Tú has creado un método, Empática Historia Persuasiva, y también una obra muy interesante que es Nunca Tener Miedo para Negociar. Esto es muy importante. Pero detrás de todo esto hay una historia de cambio, Pablo, que queremos que nos cuentes aquí en Café Coaching. Bien. Mirá, ¿cómo empecé yo con el tema de la negociación? Tenía unos nueve, diez años. Diez años iba al colegio y fue cuando se produjo la guerra con Inglaterra. Argentina entró en guerra con Inglaterra por las Islas Malvinas. Entonces, esa mañana, cuando fui al colegio a la mañana, mis compañeritos me decían, che, se armó una guerra, van a pelear. Y un amigo de un compañero miño, ¿no es cierto? El hermano de un amigo, de un compañero mío, iba a ir a la guerra, ¿no? Entonces, imagínate, para mí, él tenía diez años y saber que este chico del secundario iba a ir a la guerra, yo estaba traumatizado, ¿no? Muy impactante. Importante. Claro. Y entonces, y esperé, y a las doce y cuarenta mi padre nos pasaba a buscar por el colegio, así que yo estaba, a las doce yo quería verlo a mi padre para poder decirle, papá, papá, escuché esto, ¿no? Entonces, bueno, a las doce y cuarenta salgo, voy al auto, me subo al auto, papá, papá, te tengo que contar algo. Sí, ¿qué pasa? Dice, papá, se armó una guerra, se armó una guerra. Entonces, mi viejo me mira y dice, sí, ¿cómo sabes? No, los compañeros comentan, me están diciendo y tal, tal, el amigo de este va a ir a la guerra, ¿cierto? García se llamaba mi amigo, el amigo de Guillermo García, va a ir a la guerra, ¿no? Y mi viejo dice, bueno, papá, tenés que ir vos, tenés que ir vos y explicarle que no se peleen, como vos hacés con mis hermanos. Nosotros somos cinco hermanos, ¿no? Yo soy el del medio. Entonces, mi padre, cuando había problema entre nosotros, viste, no, no, no. Entonces, para mí era simple, para mí era que mi papá, que sabía cómo hacernos tranquilizar y mediar, ¿no? Para mí era el hecho de que mi padre, ¿no es cierto? Que va y dice, no, esto es más complicado. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir más complicado? No, esto requiere una negociación. ¿Negociación? Yo digo negociación. Sí, me dice, esto requiere una negociación. Bueno, entonces, ahí empecé yo a estudiar, ¿no es cierto?, sobre el tema de negociación. ¿Cómo entender más que esto que otro? Empecé a leerlo, ¿no? Entonces, empecé a dar cuenta de que hay formas, la forma de resolver un conflicto es negociando, es hablándolo, es interactuando, no ocultando el conflicto. Uno de los grandes problemas que la gente tiene miedo a negociar, no le gusta negociar, le da mucha ansiedad, ¿no? Y bueno, así fue la historia. Con mi padre así aprendí lo que era negociar. Y en Harvard, tengo otra historia, si querés te cuente, cómo yo llegué a conocerlo a Roger Fisher. Roger Fisher es el autor del CIDE Acuerdo. Es el libro más conocido, el libro más vendido, ¿no es cierto?, del mundo. Y bueno, estando en la clase de él, él agarró y comentó, hizo el ejemplo de dos nenas peleándose por una naranja. Y yo le dije en qué página estaba, ¿no? Entonces, entonces él dijo, dice, a ver, vamos a ver, dice, vamos a ver. Entonces, al frente de todo el mundo, ¿no? Al frente de todo, empezó, buscó en el libro, ¿no es cierto?, y dice, no, no está en la página, ¿no es cierto?, y él estaba buscando en la página del libro en inglés. No, 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 el libro en castellano. Y bueno, y de ahí conecté. Y gracias a ese momento él conectó, supo y me dice, che, ¿te interesa trabajar para, estuve con un trabajo con Ecuador, con Perú, todos los conflictos en la parte andina. Él fue el mayor mediador. Y bueno, empecé a trabajar, a leer los diarios en castellano, ¿no? Y a decirle, mira, está pasando esto, está pasando lo otro, ¿no? No, fue espectacular. Pero bueno, fueron dos historias. Una me llevó a negociar y otra cosa ya me... Increíble. Claro, me dio la pasión de seguir en esto. Muchos seres humanos se traumatizan y quieren cambiar la profesión, y quieren cambiar esto, y quieren cambiar lo otro. Cuando en realidad a veces son muy buenos en lo que hacen, ¿no? Y eso se lo digo a todo el mundo. Sos muy buenos en lo que haces, pero no sos bueno pidiendo lo que te mereces. No es que todo el mundo sabe cómo pedir, que todo el mundo está perfecto, no tiene ansiedad, que todo el mundo no tiene miedo. Al contrario, ¿no es cierto? Los miedos, como lo digo en mi libro, ¿no? Nunca temas negociar. Los miedos los tenemos continuamente. Todos, todos, ¿no? Por ahí hay gente que dice, no, él no tiene miedo. No, sí tiene miedo. Lo transforma, lo utiliza en una forma mucho mejor. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender. Cómo una técnica de negociación que me permita a mí, en mi cabeza, en mi mindset, yo le llamo los tres primeros capítulos del libro, hablo más de mindset. Todos nuestros clientes, ¿no es cierto? Que vienen los primeros tres, cuatro semanas, trabajamos en el mindset de la persona, no en las técnicas. Porque la gente cree que yo tengo que tener confianza en el otro. Primero tenés que tener confianza en vos. Ese es el trabajo más difícil. Confiar en uno, prepararse, entender, trabajar en cómo yo confío en mí, cuáles son los puntos, cuáles son mis puntos, y trabajar desde ahí, porque eso me da la posibilidad, ¿no es cierto?, de hacer una buena propuesta. Pablo, en esta experiencia que tú tienes, trabajando con multinacionales, también en conflictos en la región, ¿esta experiencia te ha permitido viajar por muchos países, definitivamente Europa, Asia, Latinoamérica? Y también identificar qué tipo de patrones en el momento de negociar son semejantes o qué tipo de patrones nos diferencian, ¿cuáles serían? Mira, excelente pregunta. Yo estudié y trabajé en las diferencias, ¿no es cierto?, en las diferencias culturales, Latinoamérica, en toda la parte de Latinoamérica, con el norte, ¿no?, con Europa y con Estados Unidos, con Canadá. Eso fue la base de mis estudios, las diferencias. Trabajando con Roger Fisher, él me decía, ¿por qué te focalizás en las diferencias? La mejor forma de negociar es focalizarte en las similitudes. Yo empecé a darme cuenta, y yo creé, y hice mi tesis, me fui muy bien, pero eso siempre me lo dijo, y él tiene razón. Y vos, fíjate, cuando negocias con tu marido, cuando negocias con tus hijos, cuando negocias con el canal de televisión, de la radio, vos fíjate que si vos te focalizás en las diferencias, la negociación no sale tan bien en Estados Unidos. Nos focalizamos siempre mucho más en qué yo tengo en común. Yo juego al golf, tiene hijos. Cuando uno se focaliza en esa parte, es cuanto más objetivo, cuanto más beneficiosa va a ser tu negociación. Acabamos de terminar, ¿no es cierto?, esta mañana con una negociación en Ucrania. Muy difícil. Bueno, nosotros cuando nos preparamos para esta negociación, no dijimos, a ver, veamos cómo son ellos, cómo esto y lo otro. No, vimos cada una de las personas, el Facebook. Analizamos en qué éramos en común, tienen hijos, les gusta el fútbol. O sea, analizamos las cosas en común y en base a eso es donde más fuerza tenés, porque en base a eso empezás a trabajar. Respeta las diferencias, pero cuando te prepares, prepárate en qué sos similar con ellos, en qué podés conectar, qué les gusta, qué a vos también te gusta, porque eso te va a llevar mucho más lejos. Pablo, definitivamente enfocarnos en lo que nos une, nos ayuda a generar también ese ambiente de paz. Sin embargo, hay personas potencialmente conflictivas que disfrutan realmente de ese estado emocional, que no permiten a la otra persona compartir su punto de vista, que no tienen la predisposición, la actitud, para poder construir una tercera salida o una solución. Y tener el control para ellos es el éxito en ese sentido. Cuando tú te encuentras con personas así en un momento de negociación, ¿cómo lo manejas? La palabra clave es control. Todos quieren tener el control. ¿A qué me refiero? Nadie admite que quiere tener el control, pero tener el control es muy bueno. Entonces es una cuestión de control. Esa persona, no sé cómo decís, esa persona que busca pelear, que disfruta lo negativo, esa persona tenemos que, primero de todo, nadie es irracional. Todo el mundo juega a ese juego. Y eso es lo que yo le digo, lo hablo con mis clientes, para que ellos entiendan que nadie está loco. ¿Entendés? Porque si está loco, entonces no, no. No está loco. Veamos por qué. Ese es el punto. No es irracional. Veamos por qué. Entonces si una persona quiere tener el control, lo más importante es darle el control. Dejarlo hablar y darle el control. ¿De acuerdo? Y dejarlo. Y cuando me dice, porque vos sos un idiota, porque vos sos esto, porque vos sos los otros. Sí, lamento cómo te sentís. Contame más. Explícame más por qué sentís así. Y tenés que dejar hasta tal punto de decir, bueno, mirá, cuando vos te das cuenta que la otra persona ya te dijo todo, si vos seguís un método, con el método nuestro, vos te das cuenta que la persona se descargó, te dijo todo, y vos ya entendés que tenés que ir por la alternativa. Tenés que ir por tu badness. Está en vos. No podés echarle la culpa al otro. No, cada vez que voy porque él no quiere, me pega. No vayas más. O sea, como que. Entonces eso es algo que nosotros tenemos que aprender. Tenemos que aprender. Entonces, cuando uno estudia una metodología, en mi libro es como decías, yo hago la empática historia persuasiva, donde durante la metodología uno descubre y uno se da cuenta los distintos puntos que uno tiene que tener en cuenta, fundamentalmente la alternativa. Entonces, cuando uno, uno tiene que dejar a la otra persona que se sienta en control, un control ficticio. Yo te explico cómo. Ya te explico cómo. Un control ficticio. Dejalo que se sienta en control. Que se descargue. Porque si no, vas a hacer, dejalo que se descargue. Y de ahí uno puede retomar. Es mucho más importante que la otra persona pueda decirte lo que quiere, lo que siente, y después decir, bueno, si hay alguna oportunidad, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Y si no, hay que irse a la alternativa. La gente está por ahí hasta que descubren que la alternativa es mucho mejor. Trabajar con una persona, ponele, trabajar con el número uno, pero es negativo, es agresivo, es destructivo, no es tan importante, ¿no es cierto?, como trabajar con el número cuatro, que es una persona con la que vos te llevas mejor y vas a lograr más cosas a largo plazo. Que siempre hay una alternativa, está en nosotros en encontrarla. El otro nunca va a encontrar la alternativa por vos. Nunca, nunca, nunca. Lo que tú dices realmente es muy, muy importante. Ese control ficticio que nos permite de una forma u otra manejarnos con flexibilidad, entender el estado emocional de la otra persona. Ahora, ¿cómo nosotros logramos conocernos? Que es una de las preguntas de nuestros participantes. Y de hecho, quienes están conectados en este instante, tienen un premio por parte de Pablo. Van a llevarse una obra en línea. ¿Cómo logramos conocernos para poder manejar esa flexibilidad? El buen negociador es el que más escucha. Y el ser humano va a una negociación y el ser humano lo primero que quiere hacer es decirle al otro lo que él necesita, en vez de escuchar al otro lo que el otro necesita. Entonces, cuando uno da una ficticia forma de que el otro está controlando la negociación es hacer que el otro hable, hable, se descargue, te comente, te diga esto que el otro. Pero está en vos, en que vos hagas preguntas inteligentes. Hay muchas preguntas tontas. Hay muchas preguntas que no te llevan a ningún lado. En mi libro pongo un capítulo entero de preguntas. ¿Por qué? Porque si una persona está descargándose con mucha bronca conmigo y en vez de estar focalizado y llevarlo a la negociación, yo lo único que hago es decir, ah, sí, eso crees vos. Bueno, a ver, bueno, lamento que te sientas así. Sí, coméntame para ver si podemos hacer algo. Ese es muy distinto decirte, a desafiarte y a redireccionarte. Entonces, lo logramos escuchando. Escuchar para ser escuchado. Utilizando empatía. Empatía es una arma estratégica que nos favorece al que la sabe usar. No es empatía. No es escuchar al otro y abrazarlo y llorar con el otro y darle la mano. No, 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 no. Es empatía, es entender. Ponerme en los zapatos del otro, comprender. Comprender por qué tiene tanta ira. Y comprender y hacer, tomar la culpa que yo puedo tener y inteligentemente hacer preguntas. La negociación es un arte y una ciencia. Es un arte porque, ¿no es cierto? Te lleva, te fluye, tenemos que aprender, tenemos que comunicarnos. Pero también es una ciencia. Hay pequeños tips, pequeños detalles como el que te dije. Dejá, dejá que el otro hable, dejá que se descargue. En la negociación nunca se apaga fuego con fuego. Dejá que el otro se descargue y uno empiece a acomodar y hacer preguntas inteligentes, no preguntas tontas. Las preguntas tontas van a llevarte a más basura en la mesa. Las preguntas inteligentes donde vos ayudás al otro que se descargue pero que empiece a empezar a hablar del tema, te van a decir a vos, yo quiero hacer negocio con este o no. Entonces, ¿cómo lo logramos? Escuchando, haciendo muy buenas preguntas, estudiando, entendiendo, entendiendo, ¿no es cierto? Que yo tengo que entender para ser entendido. No es al revés. Los mejores negociadores siempre entienden primero porque este es el secreto máximo que se lo voy a dar que muchos lo van a agarrar así nomás. Yo juego a las cartas con vos, ¿no? Estamos jugando al póker. ¿Cuál es el que estamos jugando al póker? Pero yo me tomo una pastilla. Esa pastilla me hace que yo pueda verte las cartas. ¿Quién gana? Bueno, eso es lo que nos pasa como seres humanos. No nos damos cuenta que la pastilla es saber escuchar y hacer buenas preguntas para verle las cartas al otro. Definitivamente, Pablo, manejar el ego es fundamental porque es el que obstaculiza que una relación fluya. Esto se aplica en el ámbito familiar, comercial, de negocios. ¿Qué le recomendarías para desarrollar esta habilidad que es clave, sobre todo en el momento actual que vivimos? Claro. Mira, en el libro yo pongo un subtítulo que dice el ego es tu enemigo. ¿Por qué? Porque el ego no nos ayuda. Es importante tener autoconfianza, querernos nosotros mismos, saber, conocernos. Es importante utilizar, ¿no es cierto?, el poder que me da mi confianza, el conocimiento mío. Pero cuando el ego me nubla, cuando el ego no me permite escuchar bien, cuando el ego no me permite captar la necesidad y el problema del otro. Yo estoy, mi ego, lo único que quiere es solucionar mi problema. Y entonces hay un ego. Y no es un ego a la otra persona. Claro. Ahí comienza a ser un problema porque el ego, el ego, si yo utilizo el ego para estratégicamente usar empaque y sacarte cuál es tu problema, cuál es tu dolor, qué necesidad tenés. Yo voy a tener la ventaja de decir, ¿hago o no hago negocio con Miriam? Me interesa seguir discutiendo esto o no. Habrá alguna posibilidad de que algún día podamos no ir de acuerdo. Entonces yo voy, entonces veo opciones. Miriam, ¿qué pensás vos de esto? Gracias, Pablo. Muchas gracias. Un fuerte abrazo a todos y espero que les sirva como prepararse. Gracias, Pablo.